¡Tabales! Vamos a recomendar el día de hoy zapatillas para primavera-verano. Vamos a empezar primero con zapatillas que os he comentado antes, que tengo yo en la colección, que os voy a recomendar modelos en los que podéis comprar y recomiendo a la hora de vestir esta primavera-verano. Todo el mundo aquí, hola YouTube, denle like, denle like al vídeo, a hola YouTube ahí. Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch, no olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo. Tienes el link en la descripción. Voy recomendando, ¿vale? Zapatillitas. Lo primero que podemos recomendar para esta primavera-verano son unas Dunk, ¿vale? En este caso pues tenemos Dunk, la Medium Curry, tenemos la Parra y tenemos la Atmos Elephant. Tenemos un montón, tenemos la de Off-White, tenemos la de Travis, la Civilist y demás. Pero como recomendación, recomendaría mucho cualquier par de Dunk. Obviamente todo el mundo sabe que las Dunk pues están ahora mismo muy trendy. Hay mucha gente que está hasta los mismísimos huevos y yo me incluyo de que salguen tantas pandas o tantas... Sí, tal, sí, bueno, es que ya me sale hasta solo. De que saquen tantos restocks de panda, de que saquen tantos colorways de Dunk, pero eso es bueno porque dentro de lo que cabe, si no consigues una, a la semana, semana siguiente o dos semanas sale otra. A las dos semanas sale otra, así que alguna podrás pillar. Por lo cual, una de las zapatillas que puedo recomendarte pues son unas Dunk, son muy bonitas y pues si os entra en el puesto de vuestro bolsillo, la podéis pillar. También lo que podéis hacer es pillar una de estas del lote 50 de Off. Obviamente tanto la 1 como la 50 son pares muy pero que muy caros, yéndose a los 1000 euros cada uno. Tienes ese dinero, te la puedes comprar, pero también tienes 48 colorways diferentes a precios mucho más asequibles, teniendo en cuenta de que valen 350, 400, 450 euros, que son del 2 al 49. Por lo cual también, si queréis tener un poquito más de hype, te recomendaría que te pilles una Dunk de Off-White. Luego otra zapatilla, obviamente, que no puede faltar, la Air Force 1. Yo os voy a enseñar, en este caso, pues mirad, tenemos la Cactus Plant Flea Market y la de Travis. Tened en cuenta que yo os estoy recomendando modelos, no justo estas zapatillas, ¿vale? Yo digo modelos, o sea, para que en este verano la podáis llevar bien, que no paséis mucho calor y que al fin y al cabo con vuestros outfits, con pantalones cortos, os quede bien. Por lo cual, aquí tenemos la recomendación de comprar una Air Force 1, que la Air Force 1, obviamente, pues es siempre, se recomienda. Nunca muere esta zapatilla, como habéis dicho por ahí. Y luego, cuando miremos en web, cuando vea una Air Force 1 económica nueva que haya salido, la voy a recomendar. Luego, chicos, tenemos la Yeezy Slide, ¿vale? La Yeezy Slide la recomiendo también bastante, teniendo en cuenta que es una zapatilla flow verano, para llevarte a la playa, para llevártela por ahí. Tiene el hype de que es una Yeezy y también, pues podéis pillar la Yeezy Slide, que es la chanclita, la chancla y demás. Además, recomendación, no paguéis reventa por estas zapatillas, ya que cada dos meses sacan tanto la Slide como la Foam Runner en nuevos colorways, colores que hacen un restock. Por lo cual, no paguéis nunca reventa en zapatillas prácticamente, bueno, prácticamente no, sino es que son de goma. Esto sí que es un par que yo recomendaría comprar. Tenemos en este caso la Dunk en colaboración con Union. Esta zapatilla, con el tiempo, va a subir bastante su valor y su precio. Han sacado tres colorways diferentes, el pistacho, el azul y el blanco con moradito. Este par en concreto sí que lo recomiendo comprar porque va a subir bastante el precio. Y encima es una zapatilla, pues que ha salido recientemente, el precio está algo más estable. Y si tenéis ese presupuesto, yo este par sí que lo recomendaría. Tanto las Off-White, las Parra, las Atmos Elephant. Si se os va el presupuesto, obviamente no, pero esta más o menos ronda el mismo precio y esta sí que la compraría del color que más os guste. Una zapatilla que también vuelvo a recomendar, esta sí que la recomiendo comprar. Es una zapatilla muy bonita, colaboración de Adidas con Bad Bunny, muy pero que muy bonita. Han sacado ya dos colores de esta zapatilla, este que tenemos por aquí, y la han sacado en color amarillo. Por lo cual, la Response CL la recomiendo mucho, teniendo en cuenta que te recomiendo esta, que es la de Bad Bunny. Pero en el caso de que no puedas comprarte la de Bad Bunny porque valga mucho, es muy limitada, no tienes ese presupuesto. La Response CL normal, sin colaboración, es una zapatilla muy cómoda. Tiene una malla aquí de mesh que podéis ver que es bastante transpirable. Y de cara a que busquéis una zapatilla cómoda, fresquita, esta es una de ellas. Luego tenemos también la New Balance 550. Muchos me habéis preguntado cuándo sale esta New Balance 550, ya que esto es un sample, todavía no ha salido al mercado. Es una zapatilla que, por lo visto, tiene una fecha para este mes de abril o el mes de mayo su lanzamiento. Y recomiendo cualquier New Balance 550. Como nos estamos acercando a eso, primavera-verano, pues si podéis tener la opción de comprar esta zapatilla de aquí. Que cuando salga, obviamente tendrá algo de reventa. Porque el tema de que sea de unos colores tan bonitos, pues, joder, es muy guay. Y también, en el caso de que no podéis comprar esta o no os guste tanto, tenéis una colaboración nueva con Aimee. Cada 2x3 en cualquier tienda podéis encontrar la blanca, la UNC, la Syracuse, la negra, la azul. Tenemos un montón de variantes de la 550, que es un par que lo está pegando mucho este año. Y una 550 en la colección. Y para estas fechas es bastante buena opción. Tenemos más, tenemos más. Luego recomiendo Jordan 1 Low. En este caso, pues, tenemos la de Travis Scott, que obviamente se va mucho el presupuesto. Y aquí tenemos la Neutral Gray. Tenemos esta. También tenemos una que es la Starfish, que viene en naranjita. Y una Jordan 1 Low para veranito. Viene muy bien. Yo esta el año pasado la usé bastante. Pega muy bien con prácticamente todos los outfits. No está muy cara de precio. Y una Jordan 1 Low para ir un poquito diferente. Oye, que tengo yo una New Balance 550. Y ya tengo una Air Force. O no quiero esos pares. Con una Jordan 1 Low. Pues al fin y al cabo, vas a pasar como del paso. Y te va a venir bastante bien. De cara a que estas zapatillas, pues, son muy cómodas. Es una Jordan 1. Y, pues bueno, tendrán algo de hype. Y si compráis algún colorway que os mole. Tenemos muchas variantes de estos dos modelos. Tenemos la Forum de Bad Bunny. Que oye, que tenéis el presupuesto de los 200 y pico euros que cuesta el modelo negro. Mira, te pillas la zapatilla negra y la utilizas. Obviamente, la rosita ya está por sus 500 en adelante. Y la marrón ya ni te cuento. Pero cualquier Forum, cualquier Forum de Adidas, te la recomiendo. ¿Por qué? Porque son zapatillas que son como muy parecidas a la New Balance 550. La construcción de las zapatillas es muy bonita. Son zapatillas dentro de lo que caben cómodas. Por lo cual, la Forum de Adidas también la recomiendo. Y si es la de Bad Bunny, mejor que mejor. Luego, algo que también recomendaría y tampoco está tan fuera de precio. Son las Vapor Waffle de Sakai. Que han salido hace poquito. Sacaron este modelo. Y sacaron el mismo modelo en color negro. Pero, obviamente, este colorcito para tema primavera-verano es el más bonito. Porque es el más clarito. Ya sabéis que siempre en estas temporadas suelen utilizar zapatillas un poquito más claras o más coloridas. Y en invierno se suelen utilizar zapatillas más oscuras. Por el tema de los colores de los outfits. Que los días son más oscuros. Que llueve todo el rato. Y una zapatilla como esta, en día de lluvia, pues, obviamente, no te vas a poner. Y es más de verano. Por lo cual, esta, por ejemplo, en cambio, como os he dicho antes, sí que la recomendaría para que la podáis comprar si os entra en el presupuesto. Y, además, es una zapatilla muy, pero que muy cómoda. Tiene algo de hype. Ha salido hace poquito. Por lo cual, el precio no es que esté muy, pero que muy caro. Y como recomendación al 500%, ¿vale? Es pagar 300 euros o 200 y pico por esta zapatilla de aquí. ¿Por qué? Porque es una zapatilla que te sirve tanto para primavera, como para verano, como para otoño, como para invierno. ¿Por qué? Porque es una zapatilla que viene high y con la cremallera que veis por aquí la podemos convertir en low. Por lo cual, es una zapatilla que te hace doble uso. Es una zapatilla multiusos y la tenéis en tres colores diferentes. Se llaman Jordan 1 Switch y la tenéis en color morado, en este gris y en un color peach, ¿vale? Que es como un color melocotón. Uy, qué gallo. Joder, me están saliendo unos gallos increíbles. Y esta zapatilla, os la podéis poner. Al fin y al cabo, es una recomendación muy guay. Y yo, lo que os he dicho antes, una Jordan 1 en verano te puedes poner. O sea, no te tienes que morir por ponerte una Jordan 1 en verano. O sea, depende del outfit que quieras llevar o el estilo que quieras llevar. Una Jordan 1 también te la voy a recomendar para verano. Pero esta opción es muy, pero que muy buena teniendo en cuenta de que es un 2x1. Es high y es low. Y es comprar la low que os he recomendado antes y la high que también os la recomiendo. Así que por tema de mi colección y modelos, os he recomendado unos cuantos. Y ahora nos vamos a meter al PC y vamos a ver cuáles os puedo recomendar que estén bastante bien. Vale, estamos en el PC, chicos. Estamos en el Foot Locker. Tenemos diferentes pares. Tenemos varias webs aquí que os voy a recomendar. Aquí, como podéis ver, tenemos una Air Force 1 en color mocha que tenemos de la 40 a la 47,5. Teniendo en cuenta de que estas dos de aquí no hay. Pero mirad, por ejemplo, esta Air Force 1. Muy bonita. Colores blancos con colores marrón. Flow Travis. Y es una Air Force 1 que por 120€ os va a dar mucha mejor calidad que la Air Force 1 blanca básica de todas. La Vans también la recomiendo, pero es algo que ya todo el mundo sabe. Las Converse también os las recomiendo para verano porque la Converse es muy finita. El problema es que yo no soy muy fan de la Converse por el tema de que es muy dura al principio y hacen bastante daño. En este caso, en el Foot Locker, aquí tenemos una Jordan 1 Zoom que es bastante bonita en cuanto colores. Y de materiales, por lo que veo así, no viene mal. No viene mal. Por lo cual, tenemos diferentes tallas. Si cuadra alguna de vuestras tallas con esta Jordan 1, pues yo me la pillaba porque la verdad que está bastante, que bastante bien. Luego, una zapa que recomiendo mucho es la Blazer Jumbo. Tenemos tanto la High como la Low. Recomiendo ambas. ¿Por qué? Porque la parte aquí del talón, como podéis ver, es de tela. Y esta parte hace que la zapatilla sea mucho más cómoda y se adapte mucho mejor al pie y también no te hace tanto el pie como las normales. La tenemos tanto en High como en Low. Por lo cual, a vuestra preferencia, el shoe es así enorme, me encanta. La calidad de la zapatilla es muy buena y tenemos una variedad de colores increíbles. Este es como un gris azulado. Estas son un poco feas. Luego tenemos blanco con negro, blanco con marrón, blanco con naranja, blanco con rojo, negro con rojo. O sea, tenemos una variedad increíble. Pero es una zapatilla que 100% recomiendo porque yo la he visto, por poco me la pillo. Es muy cómoda porque me la he probado. Por lo cual, merece mucho la pena. New Balance 327. Zapatilla que también recomiendo. Se me ha olvidado sacarla de la caja. Pero es una zapatilla que yo tengo en la colección. Una zapatilla que hay muchísimos colores. Es verdad que se le está dando menos importancia que a lo mejor a la 550, a la 2002R. Pero es una zapatilla muy cómoda. Se lleva muy bien. Y luego otra, New Balance, que también recomiendo. Es la 2002R. Que, obviamente, tenemos las colaboraciones que... O sea, bueno, la del Protection Pack que hicieron. Que son esta preciosidad de zapatilla. Pero luego, oye, que no queremos esa zapatilla porque... Eso, da... Es muy cara. O no la pueden contar de mi talla porque está fuera de esto o lo que sea. Tenemos la 2002R. Que en los colorways... Mirad este que bonito es. Un color cremita precioso. Esta de aquí que también podéis ver. El grisito. Un marroncito. O sea, tenemos una cantidad de opciones muy grande para comprar una 2002R. Nos vamos a meter a Sivas Descalzo. Ojo, esta espuma son bastante bonitas. Muy parecidas a las 5.50. Muy parecidas a las Elby Trainer Dunk. Más o menos. ¿Ves? Una 3.27 con colores muy bonitos. Converse, como habéis visto por ahí. Y la zapatilla. Por excelencia para el verano. Que os recomiendo. Es la Off-White Blazer Low. ¿Por qué? Porque es una zapatilla que viene con agujeros. Por lo cual, os va a transpirar el pie como nada. Por lo cual, si tenéis la opción de pillarosla. Tampoco es que esté muy cara. Obviamente, depende del precio. Y depende del color que queráis comprar. Es más cara o más barata. Pero bueno, aquí las tenéis. Y esta es por excelencia. Por la coña, la gilipollez. De que vienen agujeros. Y el pie te va a transpirar mucho más. Y además, es una zapatilla muy cómoda. Por la parte del talón. Que viene con esta especie de cámara de aire. Goma. Refuerzo. Que hace que la zapatilla sea muy cómoda. Y viene con unos materiales muy, pero que muy buenos. Así que, más o menos hasta aquí. Mi recomendación para las zapatillas. Para este verano. Para esta primavera. Que os puedo recomendar. Aquí tenéis más o menos mi recomendación. De todos los pares. Que os recomiendo que compréis. Para esta primavera-verano. Yo creo que es un top bastante tocho. He recomendado modelos. He recomendado pares en concreto. Pero, lo dicho. Los modelos así. Por excelencia. Para estas fechas. Es los que todo el mundo conoce. Son las 550. La Air Force. La DUNC. La Blazer. Con Off-White. También la Jordan 1. La Jordan 1 Switch. Que viene en, como os he dicho antes. En dos formas. Tanto High como Low. Que es un 2x1 al fin y al cabo. Luego también tenemos las DUNC de Off-White. Tenemos las 2002R. Tenemos las G-Lite. La Foam Runner. Tenemos la Response CL de Bad Bunny. O la que no es Bad Bunny. La Forum de Bad Bunny. O la Forum que no es con Bad Bunny. Por el tema de que también tenemos muchas opciones de estos pares. Así que, yo creo que hasta aquí el día de hoy. En cuanto a recomendación de pares. Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch. No olvides de seguirme. Y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo. Tienes el link en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.